¡Suscríbete al canal! Señoras y señores, bienvenidos a Corrillos, el espacio para el análisis de los temas de actualidad. Soy Juvenal Bolívar y me complace acompañarlos en sus hogares. Hace curso en la Asamblea de Santander el proyecto de ordenanza que daría vida al plan de desarrollo del departamento. El texto que se discute con respecto a lo consignado inicialmente y que fue definido luego de unos encuentros regionales tuvo algunos cambios sustanciales, especialmente en las prioridades. El coronavirus, al igual que ha sucedido en otros frentes de trabajo, obligó al gobernador a hacer un viraje, especialmente en la inversión de grandes mega obras turísticas y darle paso a temas de salud y atención social que hoy son los que reclaman los escasos reclusos del departamento. Aunque esas mores de cemento no fueron borradas del todo del texto en discusión, lo cierto es que ya no están en las primeras líneas. Aunque es claro que si se quiere reactivar la economía regional después del aislamiento, la inversión pública jugará un papel preponderante. En el proyecto actualizado, el plan de desarrollo, la inversión en el sector salud, la atención a la población vulnerable y la reactivación económica pasaron a ser los ejes fundamentales de la hoja de ruta de la gobernación. Las 13 mega obras turísticas por parte de la Administración Aguilar aún se contemplan dentro del nuevo plan de desarrollo, pero están condicionados a la gestión de recursos que pueda realizar la gobernación de Santander en su respectiva ejecución. Ustedes pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, YouTube y en corrillos.com.co se pueden informar del acontecer político. Letra menuda del plan de desarrollo de Santander es nuestro tema de hoy en Corrillos, el cual lo vamos a analizar con tres panelistas. Saludamos al médico veterinario zootecnista, especialista en gestión pública y presidente de la Comisión del Plan de la Asamblea de Santander, el diputado del partido de la U, Oscar San Miguel. Bienvenido. Hola, Juvenal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarle. Igualmente, un saludo muy especial a mi buen amigo y excompañero de la Asamblea de Santander, doctor Edgar Suárez, a la doctora Consuelo Ordóñez. Un gusto saludarle. Acá es de la capital cataportera de Colombia. Muy bien, gracias. Saludamos también a Consuelo Ordóñez de Rincón, economista de la Universidad Santo Tomás, especialista en servicios públicos y entre sus cargos directora del Área Metropolitana de Bucaramanga y exsecretaria de Planación de Santander. Bienvenida, doctora. Bueno, Juvenal, mucho gusto estar nuevamente contigo en el programa y más aún acompañada de Edgar y del doctor Oscar. Me alegra mucho estar aquí analizando un tema tan importante como es esta visión prospectiva y esta visión de inversión pública del Departamento de Santander, que como tú bien lo dices, va a tener una importancia preponderante en el proceso de reactivación económica después del COVID. Lo más importante, entonces, es que prioricemos cuáles pueden ser esas inversiones y esas gestiones que desde la Asamblea Departamental seguramente podrán orientar a la administración del doctor Aguilar para que saquemos el mejor provecho de esta situación tan difícil. Muy bien. Y saludamos al diseñador industrial, especialista en finanzas públicas, exconcejal de Bucaramanga y exdiputado de Santander, Edgar Suárez. Bienvenido. Hola, Juvenal. Un saludo muy grande para la doctora Consuelo, para usted, para mis compañeros San Miguel, con quien compartí pupitre durante cuatro años. Para nosotros es muy grato estar acá con este grupo tan selecto para hablar de algo tan importante que es el plan de desarrollo y, como decía la doctora Consuelo, tener la oportunidad de que antes de la pandemia ocurrió a la par con la pandemia. Ocurre este hecho tan trascendental que es la edición de cuatro años del departamento. Afortunadamente fueron a la par. Y no fue antes la aprobación del plan de desarrollo. Pues esto hace que se dé un giro, un giro de recursos y un giro de programas y planes. Pues la pandemia deja al descubierto muchas debilidades en las regiones y en los territorios. Yo creo que da la oportunidad para poder fortalecer ciertas líneas que yo creo que alguna vez o siempre han sido descuidadas por las regiones. Así es, Edgar. Diputado San Miguel, Inicialmente comenzamos el gobierno Aguilar él invitándonos a una serie de eventos, de encuentros regionales para confeccionar el plan de desarrollo. Pero luego se presenta esta emergencia del COVID-19. Y entonces esa buena voluntad que él traía se imagina uno que debió cambiarse por las prioridades de la realidad que hoy se está viviendo y se está sufriendo. Con respecto a lo inicial, a lo que se quería hacer bajo ese anuncio de plan de gobierno, a lo que hoy se continúa en el plan de desarrollo y que ustedes están ya estudiando en la Asamblea, ¿qué cambios significativos tuvo? Mire, yo quiero primero señalar, Rubén Al, que efectivamente hubo una socialización en unos talleres provinciales donde se recogió buena parte de los insumos del proyecto inicial que nos presentaron el 29 de febrero. Ese proyecto, como usted bien lo decía, había unos proyectos estratégicos y muy importante el tema turístico. Usted lo señalaba. Obras tan importantes como Pamuca, el Parque Mundial del Cacao, todo lo que tiene que ver con parques de agua y atracciones importantes en materia turística como el enfoque o la línea principal. Pero debo recordar que este gobierno no solamente lo recibe el COVID, también lo recibe en unas emergencias como la ocasionada ya en el sector de Florida Blanca, en el sector allá de la vía Curos-Málaga, ahora aquí hacia la vía San Vicente. Y prácticamente hemos visto el gobierno es en emergencia desde que inició. Pero debo señalar que este plan de desarrollo, como lo dice la norma, tiene que ajustarse al plan de gobierno. Pero cuando se diseñó el plan de gobierno, pues no se sabía que iba a pasar lo del COVID. Entonces, digamos que ahí no se puede, digamos, ajustar correctamente porque sucede algo imprevisto meses después. Pero sí está ajustado, digamos, a las directrices que habla la Procuraduría, lo que habla, todo lo que habla con relación al plan de desarrollo nacional. Pero básicamente fija unas líneas. Este plan de desarrollo que se mantienen con el anterior plan. Una línea es, que es una línea estratégica puntualmente, la de buen gobierno, competitividad, emprendimiento y empleo. Otra que habla en la parte de seguridad y buen gobierno. Otra que habla en la parte social y ambiental. Todo reflejado en 72 programas y 586 metas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando entra el COVID, entonces ese presupuesto que iba enfocado al tema turístico, lo priorizan. Básicamente, en el tema salud, lo que busca es la modernización de la red pública departamental y un poco, digamos, adoptar unas medidas para afrontar lo que se puede venir ahorita con el levantamiento del aislamiento obligatorio. Dos, un tema de reactivación económica. Ahorita todas las empresas y todas las líneas de emprendimiento van a ser afectadas. Entonces, ahí hay un grueso importante de recursos. Y tercero, habla un poco de lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria, la seguridad, digamos, en el sector agropecuario. Pero quiero decir algo, Buenal, y lo digo con el profundo respeto. Este es un programa de gobierno, es un plan de desarrollo, perdón, que lo veo muy ambicioso en materia financiera. Yo, la verdad, soy un poco escéptico. Estamos hablando de 6.5 billones, prácticamente, mi doctora Edgar, el mismo presupuesto del plan de desarrollo anterior. Pero, si miramos, garantizados está un 50%. Entonces, yo me pregunto si el otro 50% va a obedecer a una gestión ante el gobierno nacional. Yo quiero preguntarme aquí, o me hago la pregunta a ustedes también. Es, ¿quién ayuda a quién? Cuando sucedió lo de Armenia, el terremoto, todos los recursos se fueron para allá. Pero, ahorita, todos los departamentos afectados, las rentas están afectadas, los municipios están afectados. El gobierno nacional, con un problema serio en regalías, un país dependiendo de las regalías petroleras, de la renta petrolera. Pero, además, el mundo entero colapsado. Entonces, ¿a quién se le pide ayuda? O sea, yo, la verdad, veo que es un plan que está muy ambicioso y muy desfinanciado. Y yo no creo que el doctor Edgar, que es experto en finanzas, uno pueda pensar que esto vayamos a recuperarnos pronto. Porque, por ejemplo, el tema de salud, ¿qué lo alimenta, mi doctor? Lo alimenta el tema de los huevos de azahar, el cigarrillo, el licor. Entonces, todo eso va a estar afectado, no ahorita, el resto de año y el año 30. Entonces, ¿cuándo vamos a recuperar? El tema petrolero, hay un conflicto mundial de intereses políticos que yo no creo que pronto se vaya a recuperar. O sea, las próximas vianuales, las próximas regalías vianuales van a estar por el piso. Entonces, yo, la verdad, a pesar de que vamos a apoyar y vamos a acompañar este proyecto, yo veo que está un poco ambicioso y de financiado. Doctora Consuelo Ordóñez, su análisis. Bueno, yo he hecho la tarea juiciosa y quisiera empezar diciendo varias cosas como, digamos, de análisis un poquito más atrás. Cuando iniciaba la campaña a la gobernación de Santander y a la alcaldía de Bucaramanga, tuvimos la oportunidad de invitar a todos los candidatos para hacer unos foros de análisis de la situación del departamento. Y particularmente yo me dediqué a hacer el análisis de la tierra. como dice el doctor Oscar, este es un plan de 6.5 billones de pesos, pero aún antes de la pandemia tenía profundas y Santander tiene profundas inflexibilidades. Es decir, los recursos que realmente tiene capacidad de priorizar el departamento o tenía antes de la pandemia no superan 2 billones de pesos. Entonces, lo primero que uno tiene que decir es que Santander es un departamento que tiene una profunda debilidad financiera y una profunda inflexibilidad porque esos 6.5 billones de pesos de los cuales hablamos corresponden esencialmente a las transferencias del Sistema General de Participaciones que están dirigidas a educación y a salud. Recordemos que el departamento atiende todos los municipios que no están certificados, que no son sino 5 en el departamento y por ende 81 municipios dependen en educación de la gobernación y en materia de salud el tema de aseguramiento y el tema de atención a la población pobre también le corresponde al departamento y eso genera una profunda inflexibilidad. Entonces, antes de la pandemia nosotros estábamos siendo realistas con las cifras que Santander no tendría más de 2 billones de pesos para priorizar inversiones que generaran la apuesta de desarrollo del departamento. Con la pandemia pues he tenido la oportunidad de conversar con la secretaria de Hacienda quien conozco y aprecio profundamente y con algunos de los funcionarios de la secretaría de Planeación que también pues son personas súper reconocidas y que han hecho un trabajo excelente en esta tarea y ambos me contaban que efectivamente las finanzas del departamento fueron afectadas en el primer año en un 50% y en el segundo año están previendo más o menos un 30% de reducción de esa financiación. La pregunta es si eso se ve reflejado entonces en una reducción del valor de las inversiones de lo que se presentó antes de la pandemia a lo que se presentó ahora y no solamente en una migración de prioridades. Si nosotros hacemos este mismo análisis que hace un momento está planteando solamente tenemos 2 billones de pesos para priorizar inversiones y le quitamos el 50% del primer año y el 30% del segundo año cifras más cifras menos tenemos un 15 o 20% menos de esos 2 billones de pesos es decir que estamos hablando de billón punto 6 billón punto 65 que sería lo que nos puede dar la priorización de las inversiones porque hay que tener digamos como esa realidad para poder saber de qué estamos hablando eso uno lo compara por ejemplo con el plan de desarrollo que actualmente trabajo en el distrito capital que vale 116 billones de pesos entonces es una cosa totalmente diferente es decir nosotros tenemos que asumir la realidad que tenemos cero empresas de capital que le aporten al departamento o sea tenemos un departamento que vive de la alcabala del impuesto de lo que pagamos los ciudadanos y no tenemos un departamento productivo ni la lotería realmente productiva no tenemos licores no tenemos empresas de servicios públicos que nos estén aportando caso distinto de lo que le sucede al distrito capital y entonces pues tenemos que digamos soportar esta situación con esa limitación entonces lo primero que quiero decir es que es un plan de desarrollo que desafortunadamente tenemos que dimensionarlo a lo que realmente es porque las inflexibilidades son enormes primero segundo Juvenal hablaba de una participación activa y el plan refleja algo más de 7000 personas que participaron en su diseño en su socialización etcétera yo pues veo eso con preocupación porque es que eso quiere decir que se ha bajado el nivel de participación cuando nosotros convocamos la constituyente social comunera en el en el gobierno de Horacio Serpa tuvimos una participación de 22.000 personas directas en un proceso de representación es decir esas 22.000 personas hacían parte de un escenario mucho más grande en donde habían sido elegidas para participar en el plan entonces me parece que ahí tenemos una dificultad y seguramente se vio afectada pues por este tema del COVID pero un poco me lleva al siguiente punto y es como la apatía como el escepticismo que tiene la gente frente al departamento y yo sí creo que el departamento es muy importante y que tenemos que potenciarlo muchísimo más y que tenemos que darle un nivel de protagonismo de enjundia santandereana mucho mayor que lamentablemente no veo en el plan termino aquí diciendo mi tercer punto entonces creo que al plan le falta como diría mi papá sal ¿sí? o sea yo quisiera ver una cosa más activa más más propositiva así sea pequeña ¿sí? pero es un plan que cuando tú lo lees sirve para Bogotá para Boyacá para Quindío o para Almeta o para cualquier parte pero digamos uno no le ve identidad santandereana al plan esas tres cosas para iniciar y luego profundizamos ok doctor Edgar Suárez digamos que lo que nos ha explicado el diputado Oscar Sanmiguel el análisis que hace inicialmente la doctora Consuelo podría uno mirar un panorama sombrío usted también piensa que el plan de desarrollo que quiere que se dé para la gobernación de Santander para Santander es de buena voluntad pero poco de realidad tiene a ver las dos intervenciones de de Sanmiguel y la doctora Consuelo son muy interesantes la primera la de Sanmiguel quiero expresarle que efectivamente tiene mucha razón porque los planes de desarrollo lógicamente van ligados a los ingresos de los territorios contamos con con unos presupuestos que si nosotros no vemos porque todo en lo público y la doctora Consuelo y yo que llevamos en estas lidias de lo público la doctora Consuelo debe llegar algo más que yo debe llegar como unos 30 años yo creo unos 30 años pero es que yo llevo 25 yo no es que sea más joven que la doctora de pronto yo empecé después porque yo recuerdo que yo la editaba cuando ella ya era ya era grandecita en esto de lo público entonces ella y yo que llevamos ya digamos que más de de 25 años en esto tenemos el conocimiento y la y la información suficiente para decir planes de financiados presupuestos de financiados mire Bucaramanga lleva cuando yo fui concejal de Bucaramanga teníamos un propuesto de un millón de pesos cuando yo me fui para la gobernación los propuestos de la gobernación son de un billón de pesos ¿sí? o sea son los propuestos de un billón de pesos cuando usted hace el recaudo cuando usted hace el recaudo de sus rentas de los tributos siempre el de Bucaramanga que siempre lo destaqué siempre el de Bucaramanga quedaba desfinanciado porque siempre fue un presupuesto inflado y yo siempre hice la respectiva queja en todos los presupuestos yo fui ponente de presupuestos de Bucaramanga como unas 3-4 veces de pronto y siempre presupuestos ligados a planes de desarrollo presupuestos desfinanciados los de Bucaramanga que siempre fueron fueron la queja por el déficit de tesorería y en la gobernación era al revés eran propuestos muy ajustados exageradamente ajustados que dan una responsabilidad digamos que tributaria y financiera y un cumplimiento del plan digamos que que más acorde a la realidad entonces estamos nosotros ante esa limitante mire acaba de decir la doctora Consuelo y también lo dijo San Miguel que estamos limitados a la furrusca que es lo que se va a acabar al cigarrillo al licor a las rentas que generan casi como como el consumo de la noche y y y lo social cierto que es lo que lo que hoy se está acabando porque aquellas hablábamos con mi esposa y yo decía yo creo que la que la gente que consume cigarrillo va a consumir menos porque estamos todos confinados entonces están consumiendo menos los que toman van a tomar menos las líneas de narcotráfico y y de y de esta línea delincuencial se están acabando o sea todo lo social prácticamente se está acabando con esto de la pandemia y es de lo que se surta en los departamentos contrario de pronto a lo que ocurre en el municipio más sin embargo y y industria y comercio también está quedando débil porque porque todo todo lo comercial se está cerrando entonces es como ligar uno planes de desarrollo a presupuestos verdaderos pero doctora Consuelo no hay tanta usted sabe que esto es son actos administrativos complejos los los planes de desarrollo porque son acuerdos municipales entonces afortunadamente como lo hablábamos tenemos como una como un como un segundo round por por darle como como un término o como o como o como o como un segundo tiempo que es ahora la actividad de los de los honorables diputados que son los que tienen en su saber y entender en su crueldad financiera tienen que dar un giro para que el plan de desarrollo sea ajustado a la realidad financiera que hoy nos invita esta situación de pandemia porque no podemos ser irresponsables de aprobar planes de desarrollo de financiados planes de desarrollo y presupuesto teniendo la oportunidad hoy de poderlos ajustar es cierto mire perdón Jube hoy a las en la mañana la Contraloría de Bogotá y la Personería de Bogotá hicieron la exposición de su visión del Plan de Desarrollo de Bogotá y de de un de una vez digamos la Contraloría empezó a cuestionar las cifras entonces yo creo que aquí también la labor de los diputados es fundamentalmente clarificar las cifras analizar el marco fiscal de mediano plazo y digamos hacerle la prueba ácida para que ellos puedan tener certeza de que lo que están aprobando es una cosa que sea realizable yo creo que ahí pasa el primer filtro y a partir de ese filtro que seguramente va a minimizar las posibilidades sobre todo las posibilidades flexibles empezar a redefinir prioridades porque como les decía al final de la intervención este es un plan de desarrollo que le falta le falta carácter santandereano es decir le falta priorizar cuáles son los temas en donde realmente si tenemos unas potencialidades diputado sanmiguel lo que dice la experta la doctora consuelo ortoñez lo que dice la clase política representada en usted en el doctor edgar es claro que hay unas debilidades en el plan de desarrollo y cuando se le escucha a usted decir pero bueno lo vamos a acompañar lo vamos a apoyar eso me preocupa porque vamos a aprobar algo ficticio algo que no está ajustado a la realidad el gobernador sabe de estas dudas ustedes le han dicho le han hecho caer en cuenta de que aprobar un plan de desarrollo en esta situación podía ser perjudicial para la salud vamos hablando de la salud de las finanzas públicas de santandere si de hecho yo hice por ejemplo dos observaciones que recuerdo ahorita se las hice saber al gobernador por ejemplo en las metas están 500 kilómetros de placa huellas doctor usted sabe cuánto vale hoy hacer un kilómetro de placa huellas si lo hacemos con esto de envías más o menos se habla que entre 1300 millones vale un kilómetro si hablamos de 500 kilómetros hagan ustedes la multiplicación y 50 kilómetros de pavimento de vías secundarias si no más miramos ahí tenemos que estar pensando fácilmente en más de un billón de pesos solo para cumplir esas dos metas y y lo otro que hice observación y a eso si yo lo hice casi que como a criterio muy subjetivo es que yo orgullosamente vivo en el campo santandereano soy de profesión de médico veterinario pero usted no escucha a nadie en Colombia decir que algo digamos en contra de nuestros campesinos todo lo contrario siempre se habla bien de los campesinos y que gracias a los campesinos hoy estamos teniendo alimento en las ciudades pero en la carreta en la práctica no hay plata ni el gobierno nacional ni el gobierno departamental mire hay en el presupuesto hay 43 mil millones de pesos para los cuatro años pero garantizados hay 11 mil si entonces cuando usted me pregunta juvenal que lo vamos a acompañar esgar sabe y la doctora sabe algo es que estos organismos como los consejos y las asambleas honestamente cumplimos una labor fundamental en el control político pero en lo demás ahí podríamos haberlo hundido en primer debate o lo podemos hundir ahorita en segundo debate el gobernador lo firma por decreto y no pasa nada o sea aprobémoslo o no lo aprobemos lo que nosotros digamos es potestativo del gobernador a acogerlo o no acogerlo entonces uno lo que deja es las constancias y digamos Edgar sabe que es más con los decretos presidenciales que han sacado estos días ya ni nos necesitan nosotros los diputados para nada o sea es prácticamente la asamblea está reducida a hacer control político prácticamente lo único es que dentro de este plan de desarrollo se están planteando también a raíz de los decretos de emergencia financiera emergencia económica es que la deuda el aplazamiento del pago de la deuda y la posibilidad de endeudamiento un nuevo endeudamiento ahí está contemplado 100 mil millones de pesos van a pedirle a esta asamblea para poder financiar imagínense nosotros debiendo un montón de plata y para poder respaldar parte del plan de desarrollo nos toca endeudarnos más entonces esto es una locura pero la respuesta puntual es que la aprobación o no o el voto positivo o negativo de nosotros a la hora del té no significa nada porque finalmente el gobernador lo puede hacer o adoptar por decreto nos toca hacerlo doctora Consuelo para terminar esta parte irnos a comerciales igual Edgar hagamos análisis de este panorama tan sombrío que hace o que presenta Oscar San Miguel de verdad pienso que que se debe hacer entonces si el gobernador está prácticamente decidido a que se le apruebe ese plan de desarrollo como hacerlo entrar en razón que debemos hacer los santandereanos para no equivocarnos esos cuatro años mira mi posición al respecto es la siguiente yo difiero un poquito del diputado porque para un gobernador y para un secretario de planeación como lo fui en su momento si es muy importante recibir el input de lo que representan los diputados que es las regiones en las provincias y del digamos el querer de la ciudadanía frente al gobierno entonces yo sí creo que ellos van a coger las observaciones que le hagan la asamblea del departamento y en ese sentido usted más que nadie doctor Oscar tiene la posibilidad enorme en este momento de darle el giro a este plan de desarrollo a lo que realmente Santander necesita yo he hecho la tarea de leer en detalle el plan y de leer los documentos de soporte previo del plan e insisto yo creo que a este plan le hace falta enjundia santandereana es decir aquí la visión pretende ser un desarrollo equilibrado participativo evidente ordenado sustentable incluso llega a decir que se espera que Santander sea una la región de líderes en indicadores sociales y económicos y luego le da digamos como un énfasis en texto a la ciencia tecnología innovación ¿eso es Santander? no Santander es un departamento que tiene un potencial agroindustrial enorme el magdalena medio santandereano debería ser la joya de la corona hay que darse cuenta con la pandemia que efectivamente tenemos que volver los ojos al campo que es el momento de decir convertamos realmente a Santander en un departamento productor agroindustrial es eso lo que nos puede sacar de esta situación de manera que yo sí creo que la asamblea tiene que llamar la atención sobre el tema y decir lo poco que nos quede un billón billón y medio lo que nos quede démoselo a aumentar la productividad del sector que nos puede llevar a liderar condiciones de empleo y desarrollo económico en Colombia sí doctora consuelo pero mira hay una cosa en el tema agropecuario también para nadie es un secreto y Edgar lo sabe hay unos recursos del ICLD que van destinados para digamos para financiar la parte agropecuaria no existe otro rubro o sea diferente a decir bueno o que con esos recursos vamos a aumentarlos a criterio propio hay también un marco legal que digamos impide un poco esa maniobrabilidad de los gobiernos estamos de acuerdo en el tema de que debe haber un poco más de identidad y por supuesto si yo fuera gobernador yo haría todo lo posible por reactivar el tema de la agroindustria hoy tenemos el mejor cacao del mundo por ejemplo somos los principales productores de cacao del país y sin embargo hoy no tenemos certeza cuánto cacao vamos a renovar o si vamos a destinar recursos para la agroindustria esa es una realidad pero yo quiero señalar también no es que el gobernador o en esta fase inicial del primer debate no se hayan hecho cambios lo que yo sigo diciendo es con qué plata vamos a financiar esos megaproyectos porque no nos digamos mentiras ahí puse un ejemplo para el campo es muy importante las placabuellas por ejemplo eso es una de las cosas que más reclaman nuestros campesinos mejoramiento de nuestras vías terciarias y secundarias pero cuánto valen 500 kilómetros de placabuellas y 500 kilómetros no resuelve prácticamente nada porque es un departamento que tiene una deuda con el campo de hace años ciclos diría yo porque en todos lados lo único que encuentra uno es trocha y trocha de la mala entonces digamos que la gran preocupación es que el modelo en el que está montado el modelo económico de este país es un modelo primero un modelo centralista no es centralizado como lo dice la constitución y segundo no han querido no han querido no les interesa cambiar ese modelo económico mire hubo un candidato presidencial que hablaba del aguacate que entre otras para nosotros nos movía mucho ese tema y ahí no se burlaron de él y ahí no decían que estaba loco hoy hoy es que estamos necesitando no depender del petróleo hoy estamos en contra del fraccio pero estamos por otro lado diciendo y ojalá suba el precio del petróleo eso es una contradicción que hay porque el modelo económico está mal diseñado un modelo que lo único que respalda es a la banca en Colombia mire lo que está pasando ahorita con todas estas entidades bancarias atropellando a la gente más de lo que nos ha atropellado entonces es complejo Edgar ¿usted también cree que se debe bajar la cabeza que ya esto tal y cual como lo suscribió el gobernador hay que aprobarlo usted tiene otra fórmula mágica por decirlo de alguna forma para hacer caer en cuenta al gobernador que está metiéndola de caminar a ver yo no o sea yo no creo vuelvo vuelvo otra vez a mi intervención anterior tenemos dos tiempos el primer tiempo ya se jugó que la erradicación de la de la ordenanza del proyecto de ordenanza y ahora estamos en el segundo tiempo que es la aprobación con todo lo que dice mis compañeros San Miguel que de todas maneras lo pueden aprobar por decreto no creo que que el gobernador lo vaya a hacer también la doctora fue secretaria de planeación se presentó uno de los mejores o el mejor plan de desarrollo del momento en Santander de Santander es para Colombia entonces hay en esto hay dos tiempos entonces ya yo creo que esta elección que hacemos hoy le sirve muchísimo al diputado San Miguel el que tiene hoy a Uruli que logró salir nuevamente diputado para que ojalá de este programa lleve unas unas iniciativas muy importantes para que ojalá sean como están hablando ahora todo el mundo de reinventarnos nos reinventemos allá en ese segundo tiempo que hay del plan de desarrollo más sin embargo aunque todo todo llega recetado todo llega recetado uno como diputado tiene la posibilidad de hacer modificaciones de hacer cambios y de activar iniciativas o sea mire por ejemplo yo le quiero recordar a San Miguel hace cuatro años nosotros el tema lumbreras de Santander que iba unido a las pruebas a ver que son los resultados de los estudiantes en Santander que son muy buenos y que son los mejores del país nosotros logramos meter lumbreras de Santander desde el plan de desarrollo yo sé que no fue el plan de desarrollo pero por iniciativa prácticamente de los diputados fue uno de hace ese tiempo entonces nosotros sí podemos meter programas interesantes totalmente de acuerdo Edgar pero metimos el parque nacional del cacao y dice lo sacó en el último año o sea ahí lo metimos y lo sacó y para eso el pueblo lo eligió usted para que usted nuevamente vuelva y lo incluya si no volvemos a la discusión mire que día yo discutía con Nilsson Pinillas magistrado de la corte constitucional paisano porque primero sale resaltando la constitución política de Colombia que tenemos una de las mejores constituciones del país y luego ahí dice que la asamblea hay que acabarlas entonces yo le salí en el debate y le dije espere 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 maestra usted me dice que tenemos una de las mejores constituciones y ahora dice que hay que acabar las asambleas pues hay que acabar en la constitución porque es que la asamblea tiene origen constitucional los planes de desarrollo doctora consejero no me da mentir cuántos artículos están en los planes de desarrollo directamente en la constitución cuántos artículos están de propuesta en la constitución cómo tenemos el agarre de los consejos y las asambleas corporaciones muy cuestionadas junto con las contralorías que todo el mundo las quiere acabar y todas agarradas de la constitución a mí me da risa porque cuando se habla de acabar y de reformar todo esto pues lo que hay que acabar es la constitución entonces sacamos nosotros al revés y miremos a ver qué hay que reformar de la constitución o sea cuando hablamos que las asambleas tienen pocas garras que los consejos tienen pocas garras que las contrales tienen pocas garras yo digo pero existe constitucionalmente y tenemos que hacer valer ese segundo tiempo entonces yo sé que nuevamente mi doctor San Miguel va a volver otra vez a meter el parque del cacao lo va a meter otra vez y va a insistir en él porque ha sido prácticamente una bandera de él como cuando en su momento yo llegué a la asamblea diciendo que la bandera mía era el agua como en su momento también las vías son importantes el sector salud es importante entonces acá hay como unas cinco líneas que no podemos que hay que fortalecerlas la salud todo este tema del COVID quedó prácticamente al descubierto que tenemos una salud en las regiones eso es una ventura mirar el hospital de Barmosa el hospital de Vélez y los diferentes hospitales como están de quebrados y vueltos nada el tema vial el contrato plan ha sido el programa que le trajo una por lo menos una luz de esperanza a Santander y mire el contrato plan en que va a terminar en puras obras retrasadas en pura tomadera de espera de los contratistas pero que existió y algunas vías quedaron yo recuerdo que le dice que recorre Santander con el contrato plan el sector turismo como lo dijo San Miguel ah está el toy pero tampoco nosotros podemos esperar que esto dure toda la vida el turismo de toda manera hay que mirar a ver cómo se le mete platica y entre ellos el parque del cacao que para mí me parece que es un punto que lo tienen que sacar adelante los aguilar ya que sacaron adelante panache después sacaron el parque del asma ahora y otros productos turísticos también como el cerro el cerro del santísimo ellos con el parque del cacao tienen para sacar ya no solamente un producto turístico sino una un cultivo emblemático en Santander como ningún cultivo es solamente ir usted a conocer San Vicente de Chucurí y el Carmen de Chucurí en su región cómo es de productiva estas dos tierras y más en el tema del cacao y el aguacate entonces es la oportunidad para que ellos amarren dos cosas el turismo con la agricultura y el parque del cacao ojalá fuera ojalá estuviesen como lo peleaba San Miguel estuviese verdaderamente en estas dos regiones o en San Vicente o en el Carmen de Chucurí todo en torno lógicamente al embalse del topocoro que fue la discusión pero que muchas veces San Miguel discutía ojalá amplí esto porque eso es una visión de una dimensión grandísima cuando ubicaban el parque del cacao lo ubicaban en un municipio diferente al de San Vicente porque me imagino que tenía mejores relaciones con los alcaldes con los gobiernos de turno porque como son de cuatro años son visiones de cuatro años y cómo se acomodan los gobiernos durante cuatro años entonces es un problema que tenemos nosotros desde esos instrumentos que fueron a cuatro años como los planes de desarrollo ok bien Edgar Suárez Consuelo Ordóñez diputado Oscar San Miguel ya seguimos hablando con ustedes sobre letra menuda del plan de desarrollo de Santander ustedes pueden seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram Whatsapp Youtube y en corrillos.com.co se pueden informar del acontecer mensajes y ya regresamos nos vemos en el próximo Mami, ¿por qué no me vas a salir al parque? Sí. Hija, porque te amo, porque me amo y debemos protegernos. Si nos protegemos y nos quedamos en casa, así podremos proteger a nuestros vecinos, familiares y amigos. Bueno, mami, así estaremos más seguros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La exsecretaria de Planación de Santander, Consuelo Ordóñez y el exdiputado Edgar Suárez. Bueno, dicen algunas lecturas de algunos expertos que he tomado en estos días y dicen casi todos que la única forma de ayudar a la reactivación económica es desde el sector público. O sea, la inversión pública podría ser clave para la reactivación de la economía y especialmente en regiones como estas. La pregunta que hay que hacerle y creo que para todos y no sé quién quiera arrancar en este análisis es realmente con este panorama que se tiene y que hemos acabado de analizar de que tenemos un plan de desarrollo desfinanciado. Pues yo he estado mirando el tema y la verdad insisto que lo que nosotros tenemos que hacer aquí es replantear cuál es la visión de Santander. Y generar una oportunidad para que los recursos pocos que haya se destinen a temas que puedan ser más productivos y que generen más valor agregado. Y eso nos da la oportunidad entonces de convocar la posibilidad de unas APPs, de unas alianzas público-privadas en donde efectivamente se genere valor, se agregue valor. Particularmente, hablemos de temas generales. ¿Qué haría? Alianzas público-privadas para generar recuperación, por ejemplo, de los puertos en el río Magdalena. Y aportar unos recursos para que se dé una base, un apalancamiento y tener algún día funcionando esa arteria, súper arteria, que permitiría que el alimento de la agricultura, que el petróleo, que el mercado de Santander tenga mayor salida. En este momento tenemos una dificultad enorme en esa infraestructura multimodal, en los puertos sobre el río Magdalena, en la infraestructura férrea, e incluso volvería a revivir a Fondicer. ¿Ustedes recuerdan lo que era el Fondo de Desarrollo de Santander Fondicer? Fondicer era un apalancamiento financiero para gestar proyectos productivos con recursos públicos que invitaban recursos privados. Y cuando las empresas o los proyectos estuvieran funcionando, el sector público vendería sus acciones y generaría la posibilidad de que los privados se quedaran con los negocios para que con esa rentabilidad se pudieran hacer nuevos negocios. Ese tipo de cosas es lo que yo creo que nosotros tenemos que volver a hacer en Santander para que se generen oportunidades de creación de valor. Alianzas público-privadas, fondos de capital de riesgo, acompañamiento y apalancamiento financiero a proyectos tanto de infraestructura productiva como de infraestructura básica que permitan que Santander vuelva a ser un departamento productivo. Edgar. Pues, yo creo que la propuesta de la doctora Consuelo es interesante, pero... Pero, a ver, yo recuerdo la primera discusión que tuve yo con el gobierno departamental hace cuatro años, precisamente, pasado, después de la aprobación del plan de desarrollo, cuando nos bajaron una ordenanza, yo no sé si San Miguel se acuerda, y precisamente era una APP. Una APP. A mí me parece que la figura, doctora, como ya acaba de plan de desarrollo, la figura de la alianza público-privada nace con toda la intención que los capitales privados sean invertidos en productos públicos, ¿sí? En negocios públicos, en inversiones públicas. Pero, ya cuando llegan los planes de desarrollo, que es en las regiones, la alianza público-privada termina siendo tan dificultosa para ser aplicada. Yo recuerdo que, en la gobernación, no recuerdo que alianza público-privada tuvimos una discusión y ya lo habíamos vivido en Bucaramanga. En Bucaramanga nosotros hicimos la alianza público-privada, recuerdo, acá una de las que recuerdo, no sé si la doctora recuerda, de la Plaza Aguarín, donde la Plaza Aguarín queríamos volverla un home center impresionante. Y toda la voluntad privada y pública. Hicimos, aprobamos el proyecto, discusiones, marchas, problemas hasta con las personas de la Plaza Aguarín. Y después, cuando yo le hicimos seguimiento a esa alianza público-privada, los que tenían la intención de invertir no alcanzaron ni si querías arrancar. Porque Planeación Nacional y todos los diferentes servidores de esta estructura jurídica, que era la alianza público-privada, efectivamente, doctora Consuelo, debería ser importantísima para las regiones, termina siendo importante para solamente los peajes, pero bueno, de pronto para el tema del río Magdalena, de pronto, como es una, es prácticamente una comunicación multimodal y por las fuentes hídricas, de pronto puede funcionar. Pero ya cuando usted se va a la minucia, al tema, por ejemplo, del Parque del Cacao, desde una alianza público-privada, ahí ya las regiones nos quedamos muy cortas. Entonces, lo primero que hay que hacer o lo que hay que hacer desde los gobiernos es que esa ley de las alianzas público-privadas sea modificada porque cuando queremos nosotros aplicarla para los planes de desarrollo territoriales, siempre quedamos muy cortos. De pronto, la doctora Consuelo que está en Bogotá puede tener experiencias más acertadas. Yo sé que Medellín y Antioquia trataron de aplicar alianzas público-privadas, pero yo no sé cómo está hoy Bogotá en sus alianzas público-privadas. El distrito siempre va un poco más adelante, de igual manera Antioquia. Yo no sé cómo está allá, pero aplicar alianzas público-privadas en sus planes de desarrollo termina siendo casi ejercicios estériles, pero hay que seguir con el proceso. O sea, no quiere decir que no se haga. Pero yo creo que acá tenemos que vincularlo a privado, efectivamente para poder aumentar más la posibilidad de productos verdientes desde lo público, pero mirar con qué instrumentos, con qué instrumentos, pero la alianza público-privada que un instrumento lo hace muy bueno, ellos mismos lo hacen con tener complicaciones con esto de la banca de segundo piso y con todos los caminos que le colocaron. No sé qué experiencia haya en Bogotá con las alianzas público-privadas, pero para los planes de desarrollo en las regiones a mí me parece que es limitado. Entonces, yo creo que el sector privado sí debe ser tenido en cuenta que hay que buscar todas las formas para ser tenidas en cuenta para poder apalacar y yo creo, doctora, que es el único camino que tenemos por ahora con estos presupuestos tan pírricos y con estas rentas tan golpeadas que vamos a quedar después del COVID. Nada es fácil, nada es fácil, Edgar. Yo te he hecho cuatro minutos, nada es fácil. Nada es fácil. Pero es que si no le apuntamos a algo que sea realmente generador de valor, que sea realmente productivo, que nos permita avizorar un futuro más, digamos, más atractivo, nosotros nos vamos a asumir en la tristeza y en la pobreza. Yo sí creo que aquí hay potencial. yo sí creo que aquí hay carácter. Yo sí creo que aquí hay capacidades. Lo que pasa es que nos negamos la oportunidad de generarlos y de incentivarlos y hacemos planes de desarrollo que están bien estructurados. O sea, yo no voy a decir que el plan está mal estructurado, está bonito. Pero, a ver, a ver, le falta uno que quiera ver ahí más entusiasmo, más capacidad. Pero bueno, yo no sé, Oscar, qué opinas. Pero, les tengo este dato. Oscar, antes de seguir, yo les tengo este dato porque es que no quiero meter en camisas de once varas a Oscar San Miguel que hoy es el político activo. Decía Hugo Chávez que el éxito de la política es decirle a la gente lo que quiere escuchar. Oscar, pero de todos modos toca tomar decisiones. ¿qué castigaría usted, para usted, dentro de su experiencia, qué castigaría usted del plan de desarrollo para dejar esa plata para reactivar la economía? Es dejarnos de gastar platas en bobadas, capacitando un poco de capacitaciones. mire, casi todos los gobiernos se dedican a gastar plata que en capacitaciones, charlas, un poco, eso yo no lo haría, que entrega de cartillas, que entrega de nada de esa joda, ¿sí? Dos, yo haría, potencializaría lo que tenemos en Santander, nosotros somos primer productor de cacao en el país, somos el cuarto departamento productor de café, tenemos potenciales productores en piecuestas fuertes en mora, la provincia de García Rovira fuerte en leche, entonces, si yo hago un mejoramiento genético para aumentar carne y leche en dos o tres años, aumentamos carne y leche en Santander, el cacao o el café a la vuelta de dos años, si renovamos, aumentamos la producción, pero pasar de ahí a la agroindustria, es decir, mira, aquí en esta región cuando sucedió la crisis del cacao, nuestras mujeres y hombres hacen aquí chocolate, mezclas sin chocolatina, hacen con el musílago, la baba de cacao se hacen dulces, es decir, yo, si fuera gobernador, me le metería fuerte a eso, dos, el tema de la agroindustria, perdón, de la industria del calzado, que somos reconocidos en el país, hay que meterle un impulso fuerte a esa línea, el tema de la salud, Santander y especialmente aquí en el área metropolitana, ha tenido un reconocimiento importante a nivel nacional en el tema de salud test, yo lo que haría es ese diagnóstico que ya sabemos todos, que no hay que pagar un estudio para que nos digan es agarrarlo, impulsarlo, yo estoy de acuerdo con la doctora cuando habla del tema de la reactivación de la navegación del río Magdalena, claro, es lo más económico, lo más rápido que tenemos para poder mover nuestra economía, el problema es que cuántos llevamos doctora Consuelo escuchando a Uribe, a Santos, a Duque, diciendo que van a reactivar la navegación del río Magdalena, llevamos años escuchando cuando había plata, ahora que no hay plata yo vuelvo y pregunto, en las vacas gordas desgraciadamente no se hizo todo eso que hoy estamos hablando, mire, doctora, usted participó en el gobierno del doctor Horacio Serpa cuando se disparó el petróleo en Colombia cuántas regalías manejaba el departamento de Santander, mi municipio para dar un ejemplo San Vicente de Chucurí llegó a manejar 20 mil millones de pesos al año y ¿sabe qué pasó? fue cuando más endeudó el municipio y no se aprovechó para hacer las obras que tenían que hacer, hoy no tenemos por ejemplo una petar en un municipio tan importante como San Vicente, el hospital se liquidó en el año 2009, entonces mire que a veces en las épocas de vacas gordas no se hace, ahora ya eso es pasado, hoy tenemos que pensar en el presente y futuro, pero yo creería que tenemos que apuntarle definitivamente y sin más discursos al tema agroindustrial y el turismo yo creería que no podemos dejarlo a un lado, Santander tiene un posicionamiento, una marca del turismo de aventura, pero hay otra marca que está cogiendo fuerza y es que tocaba el tema de probar a veces con el avistamiento, hoy el turismo de naturaleza es el que se está imponiendo en el mundo entero y tenemos acá desde el río Magdalena hasta la zona de Páramos, lo que tenemos diversidad y lo que tenemos que empezar a decirle a los santandereanos es que no nos vayamos a visitar la costa, que no nos vayamos para el eje cabetero, dediquémonos los que podamos viajar, viajemos a visitar Santander, mostrémosle todos los, en cada municipio lo que hay, en el municipio de La Paz tenemos el hoyo del aire, que eso es un espectáculo sobrenatural, la gastronomía, esto, Edgar, que propuso la ordenanza en la asamblea de Santander, tenemos muchas cosas que podemos potencializar, pero en conclusión, fuerte a la agroindustria, le haría yo, y la reactivación del turismo de naturaleza. Hemos concluido un debate, Edgar, comienzo con usted, el tema de las trece obras turísticas que tienen pensado los Aguilar, especialmente Mauricio Aguilar, que es el gobernador, todavía no se ha ido, todavía el fantasma ronda el plan de desarrollo, y se habla de que, pues, se harían siempre y cuando el nivel de gestión nacional de recursos se pueda lograr, pero, digámoslo con paciencia cierta, ¿ustedes creen que es pertinente avanzar en estas trece obras, Edgar? A ver, mire, yo sí creo una cosa, en el tema del turismo, contrario a lo que dice la doctora Consuelo, nosotros somos una región de carácter muy fuerte, somos hombres de carácter muy fuerte, y somos personas de mujeres que lo endulzan a uno como la doctora Consuelo, y después le dan a uno el garrotazo bien duro y le dan a uno paralizado, somos personas de carácter muy fuerte, tanto en hombres como mujeres, y somos prácticamente personas de un perfil que no es acorde casi con el turismo, pero mire que yo contrario, yo me salamero bien poco, porque la doctora sabe que yo para salamero bien poco, ahí es cuando hay que aplaudir a los anguilados, mire que cuando pasábamos todos por el camión del Chicamocha, yo me bajaba en ese punto, yo me acuerdo que cuando viajaba, me bajaba en ese punto donde ella era para andar solamente a mirar y a contemplar el cañón del Chicamocha de un lado y el cañón del Chicamocha de otro lado, ¿sí? algún día en los viajes cuando he podido hacer cuando pude ir al cañón del Colorado, yo dije a la esto es lo mismo que el cañón del Chicamocha, lo que pasa es que el uno es como rojo y el otro es como blanco, pero es lo mismo, entonces se cuenta que los anguilados le abrieron el cañón del Chicamocha como requerza natural al mundo, ¿sí? Ahora, después que con los otros productos de pronto no han sido tan acertados, a mí sí me parece que Santander y lo decía también San Miguel, el turismo de aventura lo empezamos en San Gil con cosas muy básicas y mínimas, claro, viene lo del COVID, lo del COVID lo que va prácticamente a dejar sin aire es a varios negocios, uno de ellos va a ser el turismo, pero la gente no va a dejar de viajar en cuatro o cinco meses la gente va a querer hacer turismo de pronto de otra manera porque la gente quiere ir en familia a compartir un espacio diferente a su casa y no estar encerrado en cuatro paredes, entonces Santander sí debe seguir avanzando con la familia Aguilar que nos dieron muestra que podemos nosotros abrir una visión del turismo al mundo en una región tan complicada de gente tan 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 individual que dése cuenta la individualidad no sirve para las pruebas a ver, para las pruebas PISA, para todas las pruebas porque nosotros individualmente somos muy fuertes, ¿cierto? y que pero que el turismo que hace un trabajo en equipo, un trabajo en grupo tenemos que seguirlo retomando ojalá desde las cajas de compensación ya que ellos se tienen platica, o sea, porque hay unas hay una esfera económica que se tienen platica para que ojalá ahí sí vuelvo a punto para que la esfera pública se una con la privada y se puedan reactivar los productos, ahí tenemos el topocoro ahí tenemos panachi tenemos el cerro del santísimo tenemos algunos productos que hay que reactivarlos y no dejarlos morir porque mire y la doctora no me va no me va a mentir me va a ir para la prehistoria como dice la doctora yo me voy para la época de Cote que la doctora formó parte de ese gobierno Ave María no le recuerde esos malos momentos a la doctora Cote habló de Neomundo Cote fue el primero que habló de Neomundo y de ese cuenta hoy qué producto se vende para el tema de eventos en Bucaramanga Neomundo se vende ya más que más que semper y mire a Neomundo cuántas taranqueras y cuántos gobiernos quisieron acabarlo todos el centro cultural del oriente que fue de Iván Moreno y de Doña Marvenia tantas taladquiles el centro cultural ahí está ahora el Teatro Santander entonces esos productos turísticos existen lo que hay que reactivarlo y no empezar a decir no es que eso es de Cote es que esto es de Iván es que esto es de Vargas no es simplemente poner a lo público y a lo privado para que ahí es que se nos quiten lo santanderiano antes de dinamizarlo y ponerlos a andar es mal mal de los gobiernos colocarle talanteras a los productos que ya tenemos y fuera de eso no generar nuevos productos el turismo es necesario si usted le echaría borradora al tema de las 13 obras o le echaría resaltador no yo cambiaría el énfasis nosotros ahora necesitamos que desde el Congreso de la República los próximos congresistas porque no sé y estos por todos los fondos de turismo empiezan a gestionar y acordear los temas turísticos porque el momento es el momento de que el turismo se una con lo nacional y se una con lo privado necesitamos ir a ver como decía la doctora Consuelo es como nosotros unimos varios esfuerzos para desde instrumentos la doctora propone la APP o sea de otros instrumentos busquemos todo lo público y lo privado y todos los direños para que podamos nosotros mantener ojalá productos turísticos porque los aguilar han demostrado que son buenos para eso doctora Consuelo pero yo le cambiaría el énfasis yo lo que creo que tenemos que hacer es generar vehículos financieros para atraer la inversión no discuto que la inversión turística en Santander es válida pero pensaría que a cargo del Estado ese tipo de inversiones ha demostrado ser demasiado oneroso entonces quizás lo que haría es fortalecer los vehículos financieros que permitan atraer recursos privados para generar inversión en agroindustria en actividad agropecuaria directa y también en turismo es decir mi concepto mi opinión o digamos mi consejo para Mauricio Aguilar es en lugar de asumir el costo de esas infraestructuras genere vehículos de inversión de financiación para que el sector privado se sienta motivado a hacerlo si tú vas a Puerto Wilches Puerto Wilches y tomas un vehículo fluvial en el río Magdalena en las condiciones en las que hoy tenemos el puerto a Puerto Wilches y los vehículos fluviales tú lo único que puedes esperar ahí es generar más pobreza eso es una cosa absolutamente vergonzosa el puerto de Puerto Wilches es una escalera es una escalera que se está desbaratando de cemento es una cosa que uno se muere de la tristeza de encaramarse en una lancha de esas cuando supuestamente está en el segundo en el tercero en el quinto puerto más importante sobre la principal arteria fluvial del departamento de Santander eso es una pena traigamos al sector palmicultor traigamos al sector agroindustrial de avicultura traigamos a los capitales privados a potenciar eso y ahí sí generemos desarrollo pero uno no puede asumir el 100% del gasto de esa infraestructura con cargo a unos recursos muy muy limitados del sector público yo definitivamente le cambiaría el énfasis y volvería a la generación de esos vehículos financieros tipo Fondicer tipo Reforestander tipo esas instituciones que fueron desafortunadamente tuvieron que desaparecer quizás con unos nuevos criterios para que fortalezcamos la inversión productiva en Santander cada vez pero permíteme quiero hacerle una acotación a la doctora Consuelo pero ya es más pocosa es que doctora Consuelo cuando la escucho hablar del río Magdalena se me viene a la memoria cuando yo entrevisté en varias oportunidades a Leonidas Gómez en campaña para la gobernación tengo la impresión de que usted le ayudó mucho en el montaje de eso de su plan de gobierno para campaña porque él es escucharlo a él en el tema de la reactivación de de Santander a partir del turismo y especialmente del río Magdalena creo que la tienen clara frente al tema que es una potencialidad no solamente turística sino económica en fin en gran escala pero no es solo el río o sea el río es muy importante a mí es tengo como una fijación con el tema del río pero porque hablo con los avicultores porque hablo con la gente que está en Palma porque hablo con empresarios que sienten la necesidad de tener ese vehículo pero por otro lado yo sí creo sinceramente en este tema de la agroindustria y de la posibilidad de Santander de dejar de pensar que hacemos de todo ¿no? y entonces es aquí allá 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 capacitaciones cosas a ver tenemos es que tomar esos recursos que son poquitos con un criterio de costo eficiencia y con un criterio de agregación de valor lo que necesitamos es vehículos que motiven y multipliquen esos poquitos recursos que tenemos yo la verdad el río no solamente con Leonidas sino desde hace mucho tiempo lo tengo en una fijación y últimamente estuve trabajando en algunos planes de ordenamiento territorial en el Magdalena Medio y entonces tuve que utilizar el río directamente para transportarme y realmente pero excepcionada del puerto de Puerto Buitos es que eso es una vergüenza realmente es una vergüenza yo creo que nosotros no podemos perder la posibilidad de de decir lo que sentimos y de reiterar la molestia y y somos firmes en los principios suaves en las formas pero firmes en los principios para decir aquí nos hace falta es una actitud distinta no 572 metas por favor tengamos 200 hagamos poquitas pero hagámoslas 200 no más yo creo yo creo que hay que cambiar ese concepto de esas obras turísticas el concepto que no necesitamos mire para ir a hacer avistamiento de la vez aquí a la serranía de los yariguíes no necesitamos una macroestructura pero ahí ahí vienen gringos vienen europeos tenemos que intensificarlo ahora decir que las gachas que no hagamos ese proyecto hombre es que lo podemos hacer pero cambiemos el concepto no necesitamos recursos excesivos sino es mejorar unas condiciones y ahora con el tema que se está imponiendo en el mundo ya estaba globalizado el tema de la conectividad de redes sociales ahora tenemos que promover turísticamente el departamento a través de esas redes a través de todos los medios posibles que existen hoy entonces yo creo que eliminarlos no insisto cambiar el concepto cambiar estoy de acuerdo contigo y dejar claro esto porque quedan el sin sabor al comienzo de que el gobierno no está escuchando a la asamblea o que no está digamos atendiendo los requerimientos yo por ejemplo en el tema de la modernización de la red pública hospitalaria en Santander ustedes conocen que desde el año 2009 nuestro hospital el hospital regional que era en San Vicente lo liquidaron y luego en el 2014 lo entregaron por 10 años logramos que en este plan de desarrollo que era como una meta específica la creación de la as pública departamental en San Vicente eso que he incluido y digamos que ese es un logro político la pregunta Edgar y doctora Consuelo es al final dentro de 4 años tendremos nuestro hospital regional nuevamente en San Vicente esa es la pregunta ah primero habrá la voluntad suficiente política una y dos los recursos que vale o que le cuesta al departamento para crear otra S si ya no es capaz con las que hay entonces mire que aquí uno juega como entre el querer y lo que uno sueña y otras las realidades pero estoy de acuerdo con usted doctora Consuelo en que tenemos que decir las cosas tenemos que proponer tenemos que y me llama mucho la atención eso de que haya una una autenticidad en el plan de desarrollo no comparto toda esa cantidad de metas es que uno se pone a mirarlo y todo queda global y a la hora del tema uno sabe ni qué es lo que se va a hacer porque todo es global global pero cuando usted pregunta eso los expertos en planeación dicen que es la metodología que el DNP a nivel nacional les ha dado y les ha sugerido para que quepan todo ese tipo de cosas que hoy se requieren entonces yo diría demasiado en el sector agropecuario si en el sector agropecuario con esa miserableza de plata que hay hombre si queremos seguir siendo el primer departamento productor de cacao en el país tenemos que hacer renovación de cacao y cultivo no de cacao pero 100 pesos para esto 50 para aquello 20 para esto dentro de 4 años no va a pasar nada llevamos sin exagerar los últimos 3 o 4 gobiernos departamentales que en el sector agropecuario no pasa nada no pasa absolutamente nada cada decisión es una renuncia cada propuesta es una renuncia hay que renunciar a unas cosas y hay que concretar otras y ese es mi consejo hoy día cada decisión implica renunciar a algunas cosas y tenemos que tener la capacidad política intelectual y personal de decir mira no podemos hacer todo entonces como no podemos hacer todo le vamos a dar prioridad es doctora Consuelo y doctora Edgar quisiera pedirles un consejo un consejo le voy a preguntar esto por ejemplo para el sector social usted mira el plan de desarrollo hay un poquitico para discapacitados hay un poquito para unidad LGTBI hay otro poca diputado Sanmiguel diputado Sanmiguel volvamos a repetir la pregunta porque se nos estaba yendo la señal con usted pero lo vimos que está muy atomizado en el tema social tengo tengo este tengo esta inquietud que además nos obliga a la ley a incluirlos pero si tenemos en cuenta de que las metas hay que reducirlas les pregunto a ustedes que son expertos sectores como negritudes indígenas comunidad LGTBI comunidad religiosa niñez mujeres población en condición de discapacidad ¿cuál de esas de esos sectores sociales nombre como 7 o 8 a todos se les reparte día 10 pesos día 5 pesos y dentro de 4 años no va a pasar nada porque eso no alcanza para nada pregunto ¿qué hacer ante eso? yo le respondo reflexiones finales dime una cosita una cosita pequeña Jube yo quiero antes de de la pregunta de San Miguel decirle una cosa a a los amigos panelistas no sé si me voy a meter en problemas por lo que voy a decir ya me he metido en muchos problemas en toda mi vida pero lo voy a decir ¿sabe cuál es el gran problema de los planes de desarrollo y de los proyectos de los entes territoriales? como dijo el filósofo J Balvin el problema es el negocio socio ¿sí? entonces queda muy complicado yo quiero hacer un panachi para yo comprar todas las tierras que quedan alrededor de panachi hacer un topocoro yo como como el gobernante yo soy el gobernador voy a invertir en panachi entonces yo quiero para mí y para mi familia cogerme todas las tierras alrededor de panachi para mí para mi familia y para mis amigotes cualquier parecido con lo familiar es una coincidencia queda muy complicado hacer un topocoro y después todos los productos turísticos hacerlos para mí para mis amigotes y para ¿sí? ese es el problema el problema hoy de los gobernantes es como el filósofo J Balvin el negocio socio entonces lo que decía San Miguel que va muy complicado hacer un parque para el cacao afanado yo por el negocio socio para mí para mi familia y para el futuro ese es el problema que tenemos nosotros con esos planes de desarrollo hablaba San Miguel el tema de avistamiento como el tema de avistamiento es un proceso a mí me tengo que ir a buscar los que saben del proceso el negocio no va a ser mío socio entonces yo no le meto avistamiento porque avistamiento le meto plata y el negocio socio no va a ser para mí sino va a ser para otros entonces el gran problema que tenemos en los planes de desarrollo es que los gobernantes todos todos de discote todos 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 montan los cuentos pensando en el negocio socio entonces mientras que el gobernante se monte con esa visión del negocio socio nosotros siempre vamos a tener discusiones en los proyectos yo se lo digo ¿sabe por qué doctora Consuelo? usted que lo conoce muy bien lleva muchos años el tema cultural el tema de la cultura usted a quien toma usted toma el proceso cultural entonces si yo voy acá a reactivar la cuentería yo no me pongo yo a decirle a mis familiares venga sea cuenteros no me tengo que ir a buscar los duros de cuentería y apoyar la cuentería si yo quiero apoyar a los que son al tema plástico a los pintores pues yo ahí busco yo ahí busco los pintores y digo venga vamos a impulsar la plástica y no digo a mis familiares aprendan a pintar el problema de nosotros en estos planes de desarrollo es lo del filósofo J Balvin el negocio socio ¿dónde estoy con el negocio cuando te apruebo? doctora con el señor Doña su reflexión final mi reflexión final es que yo concretaría el plan de desarrollo en muchas menos temas y generaría para esos sectores sociales de los cuales está hablando el diputado Oscar San Miguel unas estrategias transversales usted no puede desconocer a la discapacidad usted no puede desconocer a las negritudes usted no puede no las puede pero transversalmente las puede atender a través de esos instrumentos por ejemplo de generación de empleo de generación de oportunidades con digamos unos criterios ya en la ejecución que le den puntos que le den una condición preferencial a esas digamos a ese tipo de comunidades pero no digamos dividir el presupuesto y atomizarlo tanto para hacerle una capacitación para hacerle una ayuda pequeña porque ahí no estamos haciendo no estamos agregando valor entonces en mi en mi entender este plan de desarrollo es muy completo está bonito está bien estructurado tres grandes líneas no sé qué pero pretende abarcar todo y lo que no podemos en esta época de pandemia es seguir pensando que esa es la adecuada forma de administrar y confiemos doctor Edgar que dejemos de lado los negocios la política y los negocios no son amigos y tenemos que volver al concepto de que quienes servimos en lo público no servimos en lo privado doctora Consuelo gracias por estar con nosotros doctor Sanmiguel su reflexión final bueno pues yo espero que al gobernador y a todos los santandreros nos vaya bien en medio de esta crisis pero yo sí creo honestamente que debemos hacer un alto de conciencia si queremos intentar iniciar dar cambios en el departamento y en el país pero con un modelo económico político como está diseñado en el país yo la verdad soy muy escéptico o sea no sé si sea negativo pero soy muy escéptico y lo que creo y aspiro que en el segundo debate pues tengamos la posibilidad de intentar convencer al gobierno departamental en temas como los que plantea la doctora Consuelo como los que ha dicho Edgar en apuntarle a dos o tres cosas que realmente reactiven la la economía inmediata en el departamento y obviamente la invitación al no derroche a la no corrupción y por supuesto al entusiasmo yo creo que Mauricio aunque yo no vote por él lo veo como un gobernador dinámico lo veo como pensando en hacer las cosas eso me llena de optimismo yo aspiro que la clase política parlamentaria de Santander por al menos en esta oportunidad nos unamos todos sin distinto de partido y jalonemos todos para un lado creo que ahí podría estar la solución también de cómo encontrar la financiación doctora consuelo del plan de desarrollo si logramos que nuestros parlamentarios jalonemos todos por el mismo y traigamos esa platica para Santander que requiere el departamento ese sería como el mensaje bien diputado Oscar Sanmiguel doctora Consuelo Ordóñez Edgar Suárez es concejal y es diputado gracias por analizar por haber aceptado esta invitación a analizar el tema letra menuda del plan de desarrollo de Santander a ustedes gracias por interactuar a través de nuestras redes sociales facebook twitter instagram whatsapp youtube y en corrillos.com.co se pueden informar del acontecer político soy juvenal bolívar y los espero en el programa que analiza los temas de actualidad corrillos chao chao chau